¿Qué tal la experiencia, Ana? Genial, la verdad, llevo muy poquito, llevo un par de meses nada más, la conocí gracias a Pilar, mi vecina, y la verdad que una experiencia increíble, el estar aquí, ver la gente, conocer a los perros, cada historia que tiene, historias de muchas barbaridades, ver cómo los cuidan, el amor que les dan, la ayuda de la gente que nos proporciona, desde aquí lo pido, ayuda, que nos ayuden. Hay una experiencia que no tengo ni palabras para decirlo, la felicidad, como han dicho otras compañeras mías, los miércoles venía aquí, pasar un día con ellos, con todos los voluntarios, dar el amor, el trato que se merecen estos animales, buscarles un hogar, y que un perro es un perro, un gato, cualquier animal, es un amor que no te da casi nadie.